¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y este es mi canal de Estilocracia Donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace Es algo que se aprende con el tiempo y en el camino En atención a muchos nuevos suscriptores al canal Me voy a permitir recordarles que existen dos videos que pueden ser de su interés personal Estos son acerca del whisky Cómo tomar un whisky y qué tipos de whisky hay y otros datos más Y también uno de cómo elegir el mejor whisky Espero que les sean de utilidad Muchas gracias y hasta la próxima